Adriana es un nombre de origen latino. Su santo se celebra el 5 de marzo. Es un nombre muy común en España y en el resto de países latinos. Adriana significa mujer del mar. Las mujeres que se llaman Adriana son activas, decididas y con una gran voluntad. Es una persona comprensiva, a las que les encanta ayudar y muy autónomas. Gracias por ver el video.